Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Como hace 15 años Un día tan especial You were a little baby An angel from the sky Now you're a woman baby Beautiful to my eyes I wanna celebrate you Cause it's your special night Cause it's your special night You are a princess Beautiful princess Girl Girl you're my princess My quinceñera princess Oh Como una reina Perfecto Te ves también ya Perfecto Con el sucio 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 Gracias.